Desde que te vi, me tiene alborotado, con ese caminado y esmarcado Ven que así la leche pa' tu crema, dos frescos flotes potre Tranquila mami que esto no es venena Desde que te vi, me tiene alborotado, con ese caminado y esmarcado Ven que así la leche pa' tu crema, dos frescos flotes potre Tranquila mami que esto no es venena Mi nena, morena, canela, linda, rica, fresa, crema, morena, canela Mi nena, morena, canela, linda, rica, fresa, crema, morena, canela Tranquila mami que esto no es venena Esa es la leche pa' tu crema Tranquila mami que esto no es venena Esa es la leche pa' tu crema Mami sabe a frotir, con tu puré Tendencia a que rompe a los daquiti Leva el hype en la pena Tú no es nena Me quemo tu dulce con mi crema Tamos iguales, las ganas son similares Si eres buena mami yo saco tus males Pequémonos como imanes Hagamos un festival a los canes Desde que te vi, me tiene alborotado, con ese caminado bien marcado Ven que soy la leche pa' tu crema Te ofrezco un flow de potre, tranquila mami que esto no es venena Desde que te vi, me tiene alborotado, con ese caminado bien marcado Ven que soy la leche pa' tu crema Te ofrezco un flow de potre, tranquila mami que esto no es venena Mi nena, morena, canela, linda, rica, fresa, crema, morena, canela Mi nena, morena, canela, linda, rica, fresa, crema, morena Canela Tranquila mami que esto no es venena Esa es la leche pa' tu crema Tranquila mami que esto no es venena Esa es la leche pa' tu crema Rico como agüiste coco, si te sigue pegando encima yo no respondo Con lo que tiene atrás te gana el podio Por un par de sus besitos yo lo dejo todo Yo sé que tú quieres, porque sabes que esto te conviene Que me pida mami que yo vene Mírame que lo que estoy encima y tú no lo ves Desde que te he En el borotado con ese caminado bien marcado Ven que soy la leche pa' tu crema Te ofrezco un flow de potre Tranquila mami que esto no es venena Desde que te vi En el borotado con ese caminado bien marcado Ven que soy la leche pa' tu crema Te ofrezco un flow de potre Tranquila mami que esto no es venena La diecinueve baby Los Cooms Dímelo Luis Eduardo De Merallo Hasta el Pacífico Norte Que fue Jesús Colombia ¡Suscríbete al canal!